A Jesús le da gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, todo lo que le pide, alabe a Jehová, gloria a Dios, y en el mando vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Ruth, en el capítulo número 2, vamos a leer desde el verso número 10 hasta el verso número 13. Vamos a estar pensando esta noche en una familia, en la voluntad de Dios, amén. ¿Por qué? Como les dije anoche, no es tan sencillo, pero es verdad que no es tan sencillo dar respuesta al interrogante formulado en esta Semana de la Familia. Para cualquiera puede parecer sencillo, pero no es tan sencillo. Amén, 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 amén. ¿Por qué? Hay familias que son numerosas, hay familias que son cortas, pero no todos los miembros de la familia que están bajo la cobertura de Dios. Amén, 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 amén. ¿Cierto? Entonces, como les decía yo a alguien en algún lugar, hay familias donde está Dios y también está el diablo. No, 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 no. Claro, yo procurando que Dios nos bendiga y el que no sabe de Dios, entonces va donde la puga esa. Yo tengo una prima, una prima muy querida por ser, Un día fui a la Tierra, yo soy de Ciena de Magdalena, así que si alguno habla de brujería no creo que este va más que yo. Los cienageros a veces se me marean, ellos, ¿tú qué? Están hablando de los cienageros, no, pues si es mi tierra, yo tengo mucho que decir de mi tierra. También tengo cosas buenas que deseen, no, todo es malo. No, 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 sino que de pronto alguien quiere hacer al arte de que no, pero sí sé, pero hablemos. ¡Ay, ay, el dancero! Los fui a visitar y pregunté por allá, ¿sabe dónde está la urana de talco? o sea, tiene un dinero más fuerte que el niño me aboró no se dieron cuenta que me aboró me dejó hablarme oiga el equipo y me dijeron, no está donde pulana de tal y yo, tonta, vieja, tenés un enredo y yo pensé que ella no había un civilizado me la fui a buscar, yo sabía donde estaba yo cuando fue la doña también y me fui a traer me dijeron, oye, tu pandilla y toda la creyente en la sanfobada y la doña se me molestó también me conoce desde que yo era niño vete y me tiró las aguas verdes y la vació encima pero antes de que ella moviera las manos ya yo había invocado el nombre de Jesús ese que cantó el hermano me dijo ahorita en el nombre de Jesús hay poder todo el poder ese mismo nombre lo invoqué y yo dije el poder de Jesús porque el agua se devolvió cuando ella vio que el agua se devolvió y la pego fue y ella dijo ese chiquitico que es lo que tienes el nombre amén el nombre de Jesús invocado en nuestra vida diga gloria a Dios lo que pasa es que una vez a uno a veces le pasa como el hombre casado semejante dama que tiene en casa y se le da por entretener los ojos y se le da por entretener los ojos y se le da por entretener los ojos amén así como dice Miquel tu vas escolar pero sabe porque como se ha confiado que la tienen en la casa no hay malo ya ya vemos cristianos así y tenemos el nombre más grande que existe invocados sobre nuestra vida y a veces se nos olvida a veces se nos pasa y vamos a ver como así como eso tiene que estar ahí fresquecito ahí no de pronto a todos no les pasó igual pero a más de uno nos dijeron eso te habrá sido te acabaste o alguien que me dijo te acabaste el cabo de vela y yo miré hacia atrás ¿con quién hablas? conmigo ¿con quién vas? no porque yo no soy el cabo de vela yo soy luz de aurora la luz de aurora no se apaga si no me va en aumento va en aumento va en aumento va en aumento hasta que el día es perfecto entonces nos vamos con el cabo de vela nada el cabo de vela y tú vas bajando vas bajando no, no, no ¿verdad que ese es luz? ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? aunque me digan eso no, no voy a aceptar yo sé que no como luz de aurora aleluya oye pensemos en una familia y en la voluntad del señor ¿te parece? aunque ya 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 el asunto va bastante avanzado por lo menos esta noche llevamos un buen avance llevamos a Lucas 6 que ya nos dejó un panorama bastante general y la hermana que que vino de blanco a cantar ¿cómo se llama la hermana? hermana Aide vino aquí tomó el micrófono y nos dijo y nos puso a cantar a todos diciendo te edificé en mi casa sobre la roca en la edificio declaró que Jesucristo es la base declaró que Jesucristo es el fundamento de nuestra fe y hasta nos profetizó porque proféticamente dijo esta casa no se cae porque está sobre la roca amén es un canto profético sobre la roca sobre la roca esta casa no se cae amén 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 cuando yo vi la lectura inicial del coro de la hermana Aide el linda especial del hermano Luis aunque les confieso estoy hospedado en casa del hermano Luis y de la dirigente pero les pregunto a ellos aquí en público ¿nos pusimos de acuerdo? ¿ah? ya pero no no te tiro lo que te digo no, no nos pusimos de acuerdo es más hablamos con Salín fue anoche dejar el compartir desde el cumpleaños a Daniel pero no le dijimos nada tampoco ¿ah? y también se plantó aquí yo no sabía que Salín cantaba Salud entre los profetas Salín entre los que cantan amén amén se paró aquí y tremendón vibre de bollo escondida está mi vida escondida está mi vida aunque un ejército que su acambre contra mí amén 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 Voy a cantar. A mí me dicen, amore, es que si no fuera a mí me resultaron, ¿para qué? Entonces, ¿por qué no canto el amor? Vale, el paso es tuyo, tú le he cantado. ¿No lo es? Yo dejaré de cantar cuando ya no pueda. Amén. No, de verdad. Lo que pasa es que en el 1993, yo perdí todo. Llegué prácticamente como un vegetal. En el sentido de que no, no era dueño de mis acciones. La neurona central del cerebro se... se voló a dormir. Y duré 45 días que... no recuerdo qué pasó en esos días. Y lo que les voy a contar es lo que a mí me contaron que pasó, pero no porque yo estaba consciente. Y el día 45 de mi estado de salud anterior, Jesús Cristo me sanó. Amén. Y desde entonces le den hoy, yo te voy a cantar todos los días. yo no necesito púlpitos para cantarle al Señor hasta en el baño le canto. Amén. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces, como les decía, ya esto venía avanzado la dirección, la lectura, los cantos. la rima que no me sé es el coro que cantó el Palo Rosa. Digo, la Zorca. El coro que cantó Palo Rosa es de la Zorca también. El final. Yo no me sé la canción. El coro Palo Rosa. ¿Cómo es la canción? ¿Qué lindo? ¿Cómo se llama? O sea que todo está. Y ahora partimos del libro de Ruth. Una mujer que es descendiente de los Moabitas. Se casó con un hijo de Noemí. Pero los hijos de Noemí y su esposo todos unieron. Sí. De manera que Noemí y sus dos mueras Orfa y Ruth las tres quedaron viudas. Había costumbre en Israel o en Oriente que cuando fallecía alguien en este caso pues el pariente era el que heredaba la esposa. pero resulta que Noemí quedó sola. No había un hijo que pudiera redimir a las dos viudas así que ella como costumbre de una madre en Israel las despide para que se vayan y conformen nuevas familias lejos de su parentela porque Noemí no tiene parientes. Orfa una de las mujeres paga maleta y bueno y bueno y bueno suegra se fue. No hizo mal porque esa era la costumbre porque y Noemí explica la razón le dice es que si yo pudiera quedar embarazada de alguien y tener un hijo ¿cuánto tiempo les tocaría esperar mientras ese muchacho no es imposible así que mejor vayan y hagan otras familias? Orfa se fue pero que había estado con ellos ahí en ese ambiente en esa atmósfera por eso les decía esa pregunta tendrá que responderla usted allá en el secreto. Porque yo puedo decir Jesús es lo primero en mi vida pero y el resto de la comida. Porque estoy tratando en qué lugar ocupa Dios en mi corazón si no en mi favorito. ¿Ven? ¿Ven? No sé qué significa Dios para mis hijos qué significa Dios para mi esposa qué significa Dios para mis parientes cercanos. Ya les dije que no es tan sencillo pero se responde en el secreto por lo menos tratemos de estudiar el impacto que causa en el corazón de Ruth el desarrollo mismo de la familia de Noemí mientras estuvieron vivos porque ¿qué impactó tanto a Ruth que no se quiso ir del lado de Noemí? Gloria a Dios yo pregunto esta noche ¿qué tanto hemos impactado nosotros con el Dios que tenemos a los que están cerca nuestro como para aprender que ellos se conviertan en el Señor? ¿qué les parece la pregunta? o sea ¿hasta qué punto ellos ven en nuestra vida ¿qué es eso? ellos desde que tienen a Dios en su vida ellos son distintos o como dijera Zacarías en su canción alguien me decía tú que siempre estás alegre una melodía veo siempre en tu mirada dime ¿qué te pasa? que vives siempre sonriéndole a la gente o es que tú no tienes problemas o es que a ti no te falta nada y el que está abordado con la pregunta responde amigo yo soy feliz con él no me falta nada nada que lo que Cristo me ha dado por gracia y por fe tendrás la misma experiencia si me vienes a él es decir que tanto impacto estamos causando a nuestros parientes cercanos les cuento la primera fase de la conversión de la gran mayoría cuando se entera que uno está viniendo a los puertos yo me acuerdo cuando mi hermana me dijo Jorge le aceptaste la invitación a mamá porque yo sí voy con ella y le digo ¿por qué no le dicen que no? no porque yo quiero ir ¿por qué? ¿qué pasa? si vas siéntate en la parte de atrás porque adelante lo hipnotizan a uno como si quiere decir los señores esos que se montan en la tarifa esos señores tienen los poderes raros que los notifican a uno y cuando uno viene a ver tiene uno los ojos cerrados y le roban la plata a uno así que procurando siéntate adelante y me dice y cuando sientas que vas a llorar salte de él rápido ¿por qué? dice porque como yo lo estoy perdido ¿por qué? dice usted con todas esas recomendaciones claro me invitó mamá y yo mamá lo primero que hace es que me dice vengo recorrido siéntate te convierte porque te va a ganar porque uno cree que allá atrás no va a pasar nada a ver uno cree que allá atrás va a evitar un montón de cosas con el Dios que predique esta iglesia te puede ir a las estrellas si quieres aleluya que allá te encuentras contigo y si quieres te pones un vestido sobre sus malinos que vas a los profundos del mar que allá te encuentras contigo si no pregúntale a Joná que se lo tragó un pez grande llegó el fondo del mar y de allá cuando salió a Plotio oye a nadie me encontré con Dios así que si eres de los que dices ya conmigo no hay nada que hacer ya yo toqué el fondo allá en el fondo te encuentras con él ¿cuántos saben eso? ¿cuántos saben? ¡amén! hay ganas todos y de cuentas con él adiós pero bueno no se les ha llevado el chico me senté atrás y le no me senté fuera Trabajaba en una discoteca Después que terminaba el culto Me iba a trabajar a la discoteca A veces era salonero A veces era A veces era guardián Me gustaba cuando era guardián Porque me daban un bolito así Un deseporte Oigan A veces me tocaba Colocar la música Era el DJ Aquí está con ustedes esta noche El viejo Y esta canción que dice Y ponía la canción Oigan Los clientes me traían cerveza Porque yo soy de la generación Que el cliente traía la cerveza Traía el trajito de whisky O la copita de vodka Y esa noche que fui al culto Me fui a trabajar después Me senté ahí a poner la música Y los clientes me traían la cerveza Me traían los tragos Oigan Y esa noche no me tomé ninguno Y claro El barman que me recibe Porque yo le digo Nelson te la vendo Nelson te la vendo Me queda mirando así como raro Y me dice Que bien está claro Que porque no Que es una esponja Con las veces Y hoy no te vas a tomar No ni una Estamos ahí en la discoteca Y yo le pregunto La música está en alta voz Y cuando está en alto volumen Uno no habla Sino que grita Oigan Nelson ¿Tú qué pensarías Si yo me vuelvo evangélico? Caramba yo no te vuelvo evangélico Yo me vuelvo un ángel Yo le dije ¿Por qué? Mi padre usted es un diablo Mi padre usted no 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 me gustó mucho La respuesta de Nelson Y en eso una de las muchachas Que trabajaba ahí Que trabajaba más de 50 mujeres En ese lugar Se acerca así a la barra Y yo me levanto Y le digo ¿Qué pensarías Si me vuelvo evangélico? Evangélico Como la música está en alto volumen Ella me pregunta ¿Que qué? Yo le digo ¿Que qué pensarías tú Si yo me vuelvo evangélico? Ella me miró con los ojos Así exorbitado Estiró sus manos Y agarró las mías Y me dijo Jorgito Si lo logras Vienes por mí Porque yo no me he podido O sea que ya tenía un alma ahí Amén Esa respuesta Me tomaba que la de la herencia Porque Así empieza la obra Amén Esto no es La gente no se vuelve Cristiana Así de la noche a la mañana No No es tan sencillo Sobre todo Cuando uno está mundano Mundano A uno le gustan Las cosas del mundo ¿Y cuáles son las cosas del mundo? La vanidad La vanagloria de la vida La fama Hacerse un hombre grande Hacer plata como sea Y entonces Cuando a uno le plantean La posibilidad De creer en el Evangelio A uno le da la impresión De que se trata De una religión más Solo que es más comprometedora Que la religión a la que lo hace parte Mientras uno no Pero es que Me dijo Yo estaba hablando Con un Con un muchacho de la calle De esos que comen Hierba en tabaco Mientras uno no No Mientras uno El Evangelio En su religión viaja No la veo tan fácil Pero Dios Está tratando conmigo Dios me está conquistando Es lo mismo Es lo mismo que está pasando Con Ruth En la casa De Noemí Cuando su esposo Está vivo Su suegro está vivo Su cuñada está vivo Hay un ambiente De cristiano Se respira Una atmósfera De cristianos Entonces parece ser Que la atmósfera Que hay A ella le está impactando Ella es Moabita Ella no es cristiana Ella es Moabita Pero le está impactando Lo que está escuchando Lo que está viendo Si yo me voy Para mi tierra El Dios de Noemí No va a ser mi Dios Porque en mi tierra Tienen otro Dios Otro Dios Ella sacó bien La cuenta de honor No me voy Mi querida suegra Le tengo buenas noticias Dime hija No me voy Me voy a quedar Con usted Pero oíste Yo no tengo A quien darte Por esposo Suegra No me insistas Porque no Te dejaré Tu Dios Será mi Dios Y tu pueblo Será mi cuerpo Aleluya 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 A veces Algunos de nuestros Parientes De sangre Nos reclaman Porque a veces No andamos mucho tiempo Con ellos Pero es que Lo que pasa No es que No queremos Estar con ellos Sino que ya No tenemos Los mismos músicos Si o no Entonces uno A veces va Porque de todas maneras Es nuestra gente Y uno va Pero hermano Entonces Unas pachangas Unos juicios Con música De toda clase Una música Que yo no sé Si llamarla Música O qué Porque entonces Salen enseguida De las redes Se reclaman Que porque yo dije Que eso no era música Porque para eso Si son buenos Para reclamar Pero de verdad Uno se monta En esa buceta Y ponen una música Y que Tac, 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 tac Y yo como soy músico Yo me quedo yendo y bueno, ¿pero eso qué es? pero para ellos es música y no voy a criticar eso cuando quieren que hablemos de música si quieren lo vamos ahorita a la casa del vídeo y hablamos de música pero ahora no oye, entonces ya uno no comparte lo mismo y algunos son tan osados que entonces le muestra la la diferentes versiones de cerveza que tenemos aquí en el momento señor light y de la que es gorda hombre el que te gusta a ti yo con hielito ay papá aquí no está el pastor le dicen ahora si no está el pastor como uno no está en morir entonces uno para evitar esos contratiegos uno prefiere visitarlos entre semana pero no falta el pernicioso que está entre semana tiene la cervecita yo que te tomo me toca otra vez le repite y le estoy he pasado triste ya yo me olvidé encontré un agua que sació mi ser y ahora ya no puedo caminar sin él no, no quiero no, no quiero por difícil que sea la dificultad por la prueba que se yo que tenga que pasar ya no quiero volver atrás el pasado triste ya yo me olvidé nueva vida en Cristo y por eso a veces nos toca visitarnos un miércoles o un jueves y eso con cuidadito el jueves porque ya las emisoras anuncian el jueves como hoy es WENDER y uno se cree eso y entonces ya le sabe lo que pasa todos estos hermanos se convierten en una familia por el tiempo que pensamos lo mismo sentimos lo mismo compartimos lo mismo por eso que a veces la familia mía a veces oye tiene rato que no vienes por acá no se preocupe yo voy me tocó organizar la vida pero gracias a Dios que los míos ya me entienden ya no me formen esos gracias a Dios es más a veces he llegado y está la música todo timbal y cuando ven que llego lo apagan entonces alguien revive ¿por qué no apagaste? vamos llegó ahorita y tú sabes que ahorita nos comparte la palabra y entonces hay que apagar y hay un respeto eso no ha sido así como eso ha sido con el tiempo con el testimonio amén yo creo que eso fue lo que pasó en casa de Ruth con Noemí con todo que había una atmósfera cristiana y a ella eso le impactó de manera que ahora Ruth está dispuesta a conformar una nueva familia pero en la voluntad de Dios aleluya porque lastimosamente algunos tenemos familia pero no están en la voluntad de Dios uno viene a estas reuniones mamá cuando no había nadie en el cristianismo en casa ella venía a estas reuniones a decirle a toda la iglesia por favor ayúdenme a hablar por mis hijos amén necesito que Dios trate con ellos amén 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 la salvación uno empieza a considerar las cosas como las considera Dios y a Dios no quiere que nadie se pierda sino que todo se arrepienta pues como Dios no quiere que nadie se pierda, nosotros tampoco, y si de nuestra familia se trata menos porque nosotros queremos que todos sean salvos aclaro aclaro no queremos que se vuelvan religiosos porque la mundanalidad puede ser considerada como una religión no queremos que se vuelvan religiosos queremos que se convierta al Señor porque cuando uno se convierte al Señor uno se despoja de la religiosidad y se constituye en un amigo de Dios en un hijo de Dios en alguien que va a entender los designios de Dios no como una secta religiosa que sigue algunas demandas no no aprende a conocer al Dios que le cueste el libro maravilloso para que lo conozcamos a través de sus páginas amén amén pero cuidado es el único que le puede dar la corriente de inspiración con el amén de este libro gloria a Dios de manera que ahora Ruth está dispuesta a conformar una nueva familia en la voluntad de Dios ven y salve a mí me voy contigo y se van las dos para la tierra de Jerusalén van a partir de cero quedaron viudas una joven una más mayor pero están en una atmósfera hermosa en la atmósfera de Dios amén amén aleluya que lindo que cada uno de los que aquí estamos se vuelva nuestra familia nuestra casa el ambiente de casa en una atmósfera de Dios porque lastimosamente tengo que decir que para algunos la atmósfera de Dios solo se vive aquí la hora de culto amén 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 porque a algunos en casa les pasa como a la mía de la anécdota que la profesora preguntó en clase ¿dónde queda el infierno? y ella levantó la mano y le digo en mi casa hay una casa que dependiente parece un infierno yo espero que el suyo no sea ese caso porque mientras alguien predicaba en alta voz en la plaza pública unos muchachos burladores desde la distancia gritaban ¡está loco! ¡se la tomó verde! ¡está loco! y una niña hija del que estaba predicando se acercó a ellos una niña y les dijo ese hombre que ustedes dicen que está loco cuando era acuerdo con ustedes nunca llegaba sobrio a la casa siempre llegaba borracho y pegándole a mamá y pegándonos a nosotros y sin plata con que comer y nos tocaba ir a la clase con los zapatos rotos y con el mismo vestido de siempre pero desde que conoció al Señor y se volvió loco ya no llega borracho a casa le da tiempo de atendernos y ya tenemos que comer ¡aleluya! así que si ese hombre está loco por favor no lo quiero acuerdo con ustedes ¡aleluya! ¡aleluya! se me dan caloritos porque esto que tiene que ver con el Evangelio es locura no a nosotros sino a los que se pierden para nosotros no es locura para nosotros es sabiduría y poder y poder de Dios ¡amén! ¡diga gloria a Dios! ¡diga gloria a Dios! ¡diga gloria a Dios! ¡diga gloria a Dios! ¡aleluya a Dios! recuerda que fuiste redimida con mi sangre y miseria es el precio por amor ¡aleluya a Dios! ¡aleluya a Dios! que pague no lo dudes te amo es amando amando al mundo es amándome a mí porque te afectas a este mundo y te olvidas de mí no le sirvas al hombre ven y sírveme a mí no les hables de ti ve y anúnciame a mí ¡aleluya a Dios! ¡aleluya a Dios! ¡aleluya a Dios! cuando te muevas así yo voy a derramar una gloria mayor y entonces se escuchará ven, ven, ven es el clamor de la novia más bella ven, ven, ven que Jesucristo viene pronto por ella vendrá como ladrón en la noche en un abrir y cerrar ¡iglesia! cuando la trompeta acercó ese sonido final será glorioso ¡ay, ven, ven! es el clamor de la novia más bella ¡aleluya a Jesús! ven, ven que Jesucristo viene pronto por ella ¡amén! a veces llega el desánimo a veces llega la gana de no volver al culto ¡ay, no voy más! siempre lo vi cuando va a predicar el pacto en el Padre predica en el Padre el Padre nos sale del Señor Martín ¡ay, no voy más bella! ¡ay, no voy más bella! este es el tiempo de preparar déjame decirle en el marco de esta celebración hermosa ¡jesucristo viene pronto por ella! ¡ay, no voy más bella! ¡ay, no voy más bella! ¡ay, no voy más bella! por hace cuánto tiempo nos queda pero si nos quedará muchos años más Fausto donde Dios te lleve yo voy ¡ay, no voy más bella! cuentas conmigo ¡ay, no voy más bella! Daniel salir donde Dios te lleve cuenten conmigo ¡ay, no voy más bella! a lo mejor me voy a poner viejo es lo más seguro pero aún así viejo le voy a contestar algo yo voy a ser viejo si Dios me lo permite pero voy a ser un viejo como la camisa de la piel viejo abierto así dice la vida estará vigoroso y verdes ¿sí o no? entiéndase por verde un viejo chévere ¿sabes por qué le estoy diciendo eso a estos muchachos? porque la gracia de Dios que veo en ellos me pinta para creer que están programados por Dios para cosas regalantemente divas que van a morir un choque-en jesucristo le metro con ella ¡vendrán como ladrón me sabéis que es lo que nos hace preocuparnos por nuestra familia, por nuestra gente que nunca antes había estado tan cerca del levantamiento de la iglesia no vaya a creer que esa pregunta se le ocurrió al comité de las locas no, eso viene de arriba eso se le ocurrió a Dios y ¿sabes por qué? porque aunque a usted y a mí nos parezca que Dios tiene el primer lugar en nosotros los serios dicen otra cosa ¿seguro? hasta nosotros los que nos damos mucha pompa de ser muy pentecostales a veces nada más es la puya hacemos alante de que somos semejantes cristianos y los hechos se están diciendo otra cosa porque yo no sé cómo pero la gente mutana sabe cómo debe comportarse un cristiano yo no sé cómo lo saben porque ellos no han sido cristianos y uno medio se tuercen y yo digo ve que tú eres Aleluya ¿no le ha pasado? una vez estaba en el trabajo y uno de los compañeros dice uy mira esa viejota que llegó ahí tras yo enseguida abri los dos ojos para irme los dos Y cuando abrí los ojos Y seguí el doble Eh, lo que entra Aleluya No puede mirar Amén O sea que los mundanos Saben como debe ser un triste Amén Amén Entonces uno Yo no sé como es por aquí Pero de donde yo vengo Algunos dicen que No me miren a mí Miren a Cristo Oye, como lo voy a mirar Si Cristo no se ve Aleluya No voy a dejar en ti Amén Tengo que verlo en ti Aunque no te guste Tengo que verlo en ti Amén Porque si tú tienes que mirar Yo tengo que mirar Como presento a Cristo Aleluya Como ven a Cristo en mí Amén Porque lo que impactó a Ruth No fue su esposo No fue su suegro Fue la forma Como Dios se movía En medio de ellos Aleluya Aleluya Ven, ven, ven Es el clamor De la novia más fe Aleluya Ven, ven, ven Una iglesia Una familia Un cristiano Que está en espera De que el Señor lo levante Sabe como tiene que vivir Amén Aleluya Aleluya No puede vivir No puede vivir de cualquier manera Como si el Señor Tarde No, el Señor Tarde en venir Ven, ven, ven Es el clamor De la novia más fe Ven, ven, ven Jesucristo Tiempo De que te abraz a mí En la boda del cordero Es tiempo de despertar Y levantarte de ahí Para que puedas ganar A muchas almas A muchas almas Para mí Amén Amén No es amando al mundo Es amándome a mí Amén ¿Por qué te apenas a este mundo Y te olvidas de mí? No le sirvas al hombre Ven y sírveme a mí Con lesables del tibes Y anúnciame a mí Amén Bajo estrictas órdenes De su suero Amén Se fue a la era de vos Y le dijo a su hogar Dijo Que no te encuentren En otro campo Porque lo que Dios Tiene contigo Ahí es grande No te muevas de ahí Amén 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 El que tiene oído Para mí Queda oído Aleluya Amén Él no vio La belleza física Él vio Fue la gracia Aleluya 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 Igual Mano blanco La gracia de Dios Abre puertas Donde nadie puede abrir Amén 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 Aleluya Gloria a Jesús Y es ella Ella no era de Noemí Tú sabes que Noemí perdió a su esposo Y a sus hijos Y ella era la esposa De uno de sus hijos ¿Por qué se vino con ella? Si ella no tiene más hijos Con qué levantarla Ella se vino con ella Porque hizo pacto ¿Cómo así que pacto eso? Le dijo Ella le dijo A su suegra Noemí Tu pueblo Será mi pueblo Tu Dios Será mi Dios Aleluya Que le estás dejando Al corazón De los que te ven O te oyen Estás logrando Que ellos quieran Que tu Dios Sea el Dios de ellos Porque lo que está Cansando Ruth De la mano de Dios Es grandiosísimo Porque Ruth Está encontrando Una familia En la voluntad De Dios Lo que la gente Comúnmente Llama felicidad No se puede encontrar Si no es En la mano de Dios Amén Amén Eso por lo que La gente Traza ideales Se traza metas La felicidad Sin Jesús Gloria a Dios No es dogmatismo De mi fe Pruébalo Tú si quieres Amén Salomón El escritor De la eclesiastés Escribió Escribió Catorce cosas Que hizo Mientras estuvo En la tierra Y ninguna Por exitosa Que fuera Porque nadie Nadie Puede ignorar Lo sabio Que era Salomón Así que todo lo que Hacía Se había bien Pero aunque Ejerció Catorce Actividades Distintas En ninguna En ninguna Encontró Lo que encontró En su Dios Yo no te voy a quitar Tus ideales Tus metas Tus sueños Tú si quieres Cúmplelos Que eso no es malo Pero si dentro De todas Esas metas Trazadas No está Dios Siempre Encontrarás Un vacío Amén 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 Siempre Amén 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 Y hizo los mejores Descubrimientos De la época Por eso Lo llenó Su corazón Amén En el caso De los hombres Que les gusta mucho Las mujeres Ser mujeriego Tuvo mil mujeres Salomón Pero tampoco Encontró Satisfacción Al contrario Lo enredaron En su fe Lo enredaron Y es Estar deseando Eso Porque imagina No puede Con una Ahora conmigo Amén Una loquera Ya Si o no Es mejor Que una Que le salga Por mí Eso es mejor Yo tengo Una Que yo la veo Y digo No Las otras 999 No te le ven Una A ti Y Antes Cuando Usted Llegará A conocer Mi esposo Y te diría Y ese chiquitito Maruco Como hizo Bueno Me dejó Me dejó Me dejó Para que se Y Dios Lo que da Pregúnte A los que les ha dado Lo que Dios da Es una calidad Amén 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 100% Dios Por el día De tanto La mía Es más de Incierta Me la hizo El Señor Dije La mía Y guardé Y de pronto Como que se le acercaba Alguien Cuidado Que se le jorge Sal, sal, sal Si Porque Saben Que lo bueno Siempre es perseguido Amén Yo me imagino Que más de Uno lo intentó Y así Pero Señor Si Todo lo que uno pide Tú lo das Si Pero ella no Voy a estar Estimada Ven Ven Es el clamor De la novia Más bella Vos Se enamoró De Rú Cuando pueda Estudiar la historia Voy a hacer un buen tiempo Y la iglesia No debería ponerlo Cuando uno verlo Ya uno se asusta Y dice Se me fue el tiempo Oigan Fue tan poderosa Esa familia En Dios Que vos Con Rú Engendrán A Obed Obed Engendró A Isaíba Isaíba Engendró A David Gloria a Dios Del vientre De la mamita Viene la descendencia Del Cristo Este es el tiempo De prepararse Y me voy a Tomarte Con mi gloria Y poder Por eso Debes Santificarte Tengo que Restaurarte Para que me pueda Amén 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 Muy pronto Vengo por ti Porque se ha cumplido El tiempo Amén Amén De que te unas a mí En las bodas Del cordero Amén Amén Es tiempo de despertar Y levantarte de ahí Para que puedas ganar A muchas almas Para mí Amén Ahora Rafael ¿Qué iba a pensar Tu querida madre Que de su vientre Iba a salir un minito? Amén ¿Qué iba a pensar Tu querida madre Que de su vientre Saldría un minito? Daniel ¿Qué iba a pensar Tu querida madre Que de su vientre Iba a salir un minito? Amén Amén Fausto ¿Alguna vez Tus padres Han pensado Que tú ibas a ser Minito? No Ni siquiera Tú lo has pensado Pero el Espíritu Santo Está aquí ¡Aleluya! Oye Salim El líder Tiene que estar ahí Como la Moabita Con tu Dios Será mi Dios Amén Una Moabita Dios la introdujo En la genealogía De las personas Importantes En el reino De los cielos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el tiempo De prepararse Porque voy a tomarte Con mi gloria y poder ¡Aleluya! Por eso Debes santificarte Tengo que restaurarte Para que me pueda ver ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy pronto Dejo por ti Porque se ha cumplido El tiempo ¡Aleluya! Deje de una semilla De la boda De la boda De la boda Es tiempo De despertar Y levantarte De ahí Para que pueda ganar Oye músico ¿Alguna vez tuviste La idea De que cada vez Que abrieras tus labios Para una canción Dios podía tratar Con muchas vidas En un solo canto ¡Aleluya! No, aquí ha ocurrido Cosas que nunca Nos imaginamos Amén Pero estamos En la voluntad De Dios Es que a muchas vidas Quiero orar Por una familia Que quiera ponerse De verdad De verdad No de bla 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 Porque uno de bla bla Dice muchas cosas Pero ya basta De tanto bla bla Dejemos el bla bla Quieto ahí Y volvámonos Serios De verdad Amén Alguien que de verdad Quiere que su familia Toda Que tenga la voluntad El Señor No se quede en la silla Véngase Amén Ese es el amor De la novia Viva en tu mirada En tu mirada En tu mirada Recuerda Que tu historia De mi vida Con mi sangre Y mis heridas El precio Por amor Vamos a quedar Vamos a quedar Vamos a quedar Un momentito Porque veo que se está quedando Mucha gente en la silla Los que se quedan En la silla Es porque ya están En la voluntad De Dios Porque no quieren Hay que aclararme Porque yo soy muy Muy detallista Yo nada más voy a orar Por los que vengan Al altar Te perdón De verdad De verdad Pero yo no entiendo Yo no sé Cómo es la cosa ¿O será que los que están En la silla Ya están Arregladitos Con Dios Como es la cosa Porque si no es así Vénganse Venga Tranquilo Que yo voy a traer La mía también Porque de pronto Yo creo que todos Están en la voluntad De Dios Y a lo mejor no Amén ¿Por qué te encuentras Tan distraída Y estás muy pensadita En tu mirada Aleluya 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 Y partíguen la voluntad de Dios Que yo voy a traer Aleluya Que yo voy a traer Y esto viene pronto Como ella Aleluya En la voluntad de Dios Amén 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 Hay cosas más Que un balcón de la novia más bella, ven, 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 de Jesucristo y de pronto por ella, no me sé por tiempo de prepararme, porque voy a comparte con mi gloria y poder, por eso de santificar, tengo que desahorar, a que me pueda ser, por eso de santificar, tengo que desahora, a que me voy a comparte con mi gloria y poder, porque voy a comparte con mi gloria y poder ser, que voy a comparte con mi gloria y poder, desde que me buscáis con mi gloria y poder, cuando voy a comparte con mi gloria y poder, Es que no es amante, no es amante de mí, porque te apenas es que no, y te olvidas de mí. No le sirvas a nombre, ni sirve de mí, no les hables de mí, veía, no se abre a mí. Cuando te muevas así, yo voy a derramar un reloj mayor, y entonces se escuchará. Ven, 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 que se trabora por Dios. ¡Gracias a Dios! Es su Cristo y de pronto por ella. Es de la iglesia y el Espíritu Santo. ¡Ven, ven, ven! Tribulación ahora en la tierra y en el rango. Vendrá como la droga en la noche en un aviserráneo. ¡Ven, ven, ven! ¡Aleluya! Ya voy a orar, pero ¿sabes qué? Ahora me estaban tratando de recibir una información de esa de última hora. ¡Aleluya! Ahora venía en el reventorio de la predicación, pero la voy a soltar aquí en público desde San Antonio de los Palmiados. ¡Aleluya a Dios! Hay una familia aquí, de las que están aquí hay una familia, que estaba condenada genéticamente a una enfermedad. Cuando no se enferma el abuelo, se enferma el tío. Cuando no se enferma el tío, se enferma el viejo. Cuando no se enferma el viejo, se enferma el hijo. Pero si viviste esta noche y estás esta noche aquí, la genética perdió su eficacia. ¡Eres sana! ¡Eres sano! ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Ven, ven, ven! ¡Es el amor del amor de más fuerte! ¡Ven, ven, ven! ¡Es el amor del 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 Amigo, cuando la cometa se pone, ese sonido piñal, será glorioso. Vendrán como a la ropa en la noche, en una vida encerrada. Amigo, cuando la cometa se pone, ese sonido piñal, será glorioso. Amigo, cuando la cometa se pone, ese sonido piñal, será glorioso. Amigo, cuando la cometa se pone, ese sonido piñal, será glorioso. mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, mis parientes cercanos, mis parientes lejanas, igualmente toda la familia aquí representada. Padre mío, estoy agradecido por concederme el privilegio de venir hasta esta hermosa tierra, San Antonio de los Palmitos, y ver tu gloria aquí reflejada en esta hermosa iglesia. Padre mío, que solo cantaba en el cielo, a mí 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 cantaba en el cielo, porque tu palabra dice, Señor, que tú eres el mismo de ayer, el mismo que estuvo con Rú, está aquí, está con él. Ven, 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 es el amor de la novia.